Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un gano Por las verdes arboleras En las tardes tan serenas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto Te llamo yo A tu cariño Que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Y abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y ándale pues ¡Ay no más! El puente roto Le llamo yo Le llamo yo A tu cariño Que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Hecho pedazos Por tu traición Ahora tú en el puente roto Y abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición